Música Buenas tardes, mi nombre es Ángela María Jiménez. Yo soy docente de la Universidad del Quindío. De antemano, gracias al programa Atraso, por la oportunidad de compartir los conocimientos que en este momento me encuentro en dicho curso. Deseo manifestar cuál es mi experiencia hasta el caminar que llevo con dicho programa como estudiante de todos estos conocimientos que nos han brindado. Quiero destacar dos bondades muy importantes del programa. La primera, su plataforma. Es un proceso de interacción e interactividad constante, ya que dicho curso es 100% virtual. Su plataforma es amigable, permite que las actividades en cada desarrollo de la temática sea muy claro, está acompañada de audios, imágenes. Además, la organización del conocimiento no es saturada. Es una síntesis que nos lleva paso a paso en el desarrollo de cada contenido. Para mí ha sido una bondad, ya que al ser virtual me siento acompañada por dicho programa. Segunda bondad, el abordaje pedagógico. Ahí quiero profundizar un poco. La temática no es fácil. Iniciar un curso precisamente con el abordaje, la mirada de la prevención, es un reto más. En mi caso como docente y del programa de pedagogía infantil, las expectativas son muchas. Y hasta el momento, esas expectativas han sido mucho más. Han sido superadas con todas las temáticas que ya llevamos abordadas. En el abordaje pedagógico, cada temática es acompañada por una serie de documentos, de recursos que están ahí apoyándonos el conocimiento. Este conocimiento se brinda por medio de elementos conceptuales y ejemplos. En dichos ejemplos tenemos prácticas, casos específicos de cómo manejar cada una de las dificultades que podría presentar nuestro estudiante para poder nosotros, desde nuestra mirada, nuestro que hacer docente, detectarlas en dichos niños y poderlas corregir a tiempo. Eso me ha parecido espectacular, ya que pedagógicamente no solamente está la parte teórica, sino la parte práctica. En dicha parte práctica tenemos ejemplos, listados de actividades y estrategias, de las cuales me he enriquecido muchísimo en mi quehacer docente. Ha sido una fortuna en este momento ser estudiante del programa, porque he podido conocer, profundizar y sobre todo confrontar los conocimientos que en mi quehacer docente, en el programa de pedagogía, imparto cada momento para la formación y desarrollo de los niños. Por supuesto, quiero agradecerle de nuevo al programa Atraso y a la Universidad del Quindío por la invitación, porque es una oportunidad enorme que nos están brindando para cualificarnos, para profundizar y sobre todo retroalimentar nuestro quehacer, que día a día lo hacemos con todo el cariño. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Alejandra Riveros y soy estudiante del programa de Literatura y Lengua Castellana de la Universidad del Quindío, estudiante de décimo semestre. Pues quiero agradecer al programa Atraso por brindarnos la oportunidad a mí y a mis compañeros de poder realizar este trabajo. Y pues quiero empezar diciendo que Atraso es un curso que me ha permitido personalmente comprender la importancia que tiene la adquisición de la escritura en los primeros años escolares. Esto de alguna manera lo inquieta a uno como futuro docente, porque le hace pensar y reconocer la importancia que tiene esa habilidad comunicativa y la importancia que tiene de enseñarse de manera profesional en esos primeros años. Además, Atraso le da a uno las herramientas necesarias para uno poder identificar que en muchas ocasiones no se puede quedar con la simple idea de que el estudiante no aprende porque no lo quiere hacer, por problemas actitudinales, sino que pueden estar afectando otros problemas como lo son los motores o los cognitivos. Entonces, el docente debe estar muy atento para poder identificar esos problemas que sólo se podrían solucionar en esos primeros años escolares. Además, como futura docente creo que ha sido una experiencia gratificante, ya que ustedes no solamente se quedan con mostrarnos la teoría, sino que de alguna manera también a través de las diferentes investigaciones que se presentan en la bibliografía nos dan a entender que son problemas reales, que son problemas con los cuales nosotros nos vamos a enfrentar en el aula y que es importante saber cómo manejarlos en ese instante. Y pues quiero agradecer también, más que agradecer, resaltar la plataforma, porque como lo decía anteriormente, la profesora es una plataforma muy interactiva, o sea, es muy dinámica, le brinda a uno muy buenos ejemplos, porque uno está enseñado a que el profesor siempre le está aportando en esas cosas que uno no comprende cuando está en el aula. Y este aporte lo hacen ustedes a través del ejemplo y a través de las diferentes investigaciones que nos muestran. Muchas gracias. 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 Gracias.